La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, ha participado en el Toboso en una cata comentada de vinos. Allí ha destacado la importancia de actos como este para poner en valor los caldos de la región, un producto que representa una actividad muy importante para la economía de Castilla-La Mancha. Por ello ha puesto de manifiesto el impulso y promoción que el gobierno regional está llevando a cabo a través de un programa que pretende incrementar el conocimiento de las características y cualidades de nuestros vinos, llegar mejor a los mercados, ampliarlos y consolidarlos. Dentro de este programa tenemos ahora mismo una medida de actuación que va a suponer una inversión de 16,4 millones de euros. 16,4 millones de euros para promocionar los vinos de Castilla-La Mancha en países terceros. Es una medida financiada, cofinanciada por la Unión Europea y también por el sector del vino y que va a permitir sobre todo desarrollar proyectos de promoción en países tan importantes como Estados Unidos y China. Y es que la mayoría de los 274 proyectos que se han aprobado este año van dirigidos a estos dos países junto con Canadá, que es el tercero en importancia de promoción. Por otro lado, Soriano ha anunciado que el gobierno de Castilla-La Mancha está modificando la ley para eliminar el canon del fondo de promoción vitivinícola y dejarlo como voluntario. Se dejará en un canon voluntario porque entendemos que son los empresarios, que son las bodegas, que son las cooperativas, las que mejor saben cómo tienen que destinar sus fondos. Si quieren destinarlos a programas de promoción, destinarlos a la mejora de sus infraestructuras, al crecimiento del empleo o bien a investigación y desarrollo. Finalmente, la consejera ha indicado que en las primeras semanas de septiembre se abonará la última parte de financiación para la reestructuración del viñedo. 3,2 millones de euros de los 84 totales que se han destinado a este fin. Gracias.